una forma de vengarme. Espero que este médico de Miraflores dé con eso, ¿eh? Pues ello es preciso, porque los golpes que me ha dado los llevo en el corazón. ¡No puedo olvidarlos! Perdón, señores, que no los había visto porque estaba distraída. ¿Vamos bien por aquí a Miraflores? Sí, señor. ¿Ve usted aquellas sapias caídas al lado de aquel noguerón? Pues por ahí derecho. Venga acá. No es allí que vive un médico, que fue médico de una vez con vecina, catedrático, examinador, académico, y que todas las enfermedades las cura en griego. ¡Ay, sí! Curaba todo en griego, pero hace dos días que se murió, y en español, y ya está el pobrecito debajo de la tierra. ¿En serio? Sí, señor. Pero, ¿y para quién ustedes me iban a buscar? Para una chica ahí que vive al lado del río, aquí cerca. ¡Ah, la hija de don Jerónimo! Válgame Dios, ¿y qué tiene? La pobre perniol habla. Y nadie sabe por qué. ¡Qué pena! ¡Ay, qué idea se me ocurre! Pues miren ustedes que aquí tenemos al hombre más sabio del mundo que hace prodigios en esos males desesperados. ¿En serio? Sí, señor. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Cortando leña en ese monte. ¡Ah, hombre! ¿Seguro está buscando planta medicinal? ¡No, señor! Es un hombre extravagante y lunático. Va vestido como un pobre patán. Hace el empeño en parecer ignorante y rústico para no manifestar el talento maravilloso que Dios le dio. Cierto que es cosa admirable que todos los grandes hombres siempre hayan de tener algún ramo de locura mezclado con su cielo. La manía de este hombre es la más particular que se ha visto. No confesará su talento a menos que no le mueran el cuerpo a malos. Y así le digo a ustedes que si no lo hacen no conseguirán su intento. Si ven que está empeñado en negarse tome cada uno un buen carrote y fue a mí. ¿Y qué? ¡Y fue a mí! Oh, my God. Que él confesará. Nosotros, cuando le necesitamos, nos valemos de este intento y siempre nos ha salido bien. Y él está y loco. ¿Qué es lo más loco? 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 ¿Juras? Dice usted ¡Milagros se pueden llamar! Hara dos meses que murió en Gozoya una pobre mujer ya iban a enterrarla y quiso Dios que este hombre estuviera en una calle por donde pasaba el entierro. Se acercó examinó a la difunta sacó una renomita del bolsillo le echó en la boca le echó en la boca una bota de yo no sé qué y la difunta se levantó como si nada bailando como Juana la Cubana. ¿Es posible? ¡Como que yo lo vi! Miren, no hace tres semanas que un niño de unos doce años se cayó de la torre de Miraflores se le truncharon las piernas y la cabeza le quedó hecha una plasta de mierda. ¡Qué asco! Pues señores, llamaron a Don Bartolo él no quería ir pero después de una buena paliza logramos que fuese sacó un ungüento que tenía ahí en un puchurete y con una pluma le fue untándolo y untando y untando y untando y el niño se levantó todo alegre y se fue corriendo a jugar a la rayuela con los otros chicos. Pero ese es el hombre que nosotros necesitamos vamos por él. ¡Pero! ¡Como! Sobre todo acuérdense de los carotazos Ya, ya estamos en eso ¡Allá! ¡Voy! Debajo de aquel árbol encontrarán ustedes cuantas estacas necesiten Gracias Fuerte cosa es que ya debe ser preciso valerse de este medio Y si no todo será inútil ¿Termino ya? Sí Segura Vayan con Dios Segurísima Sí, sí, sí ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ahora sea! Otra cosa Cuiden ustedes que no se les escape porque corre como un gamo y si se les escapa no lo vuelven ustedes a ver en su vida Pero me parece que ahí viene Sí, 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 sí Es él Yo me voy Hablen ustedes con él Y si no colabora Menudito con él ¡Adiós, señores! ¡Ay, mi madre!